Entre las alas del viento herido Te voy a contar leyendas de aluces y tuchos del Mayab de Conchileón 11 y 12 de diciembre, ¿a qué hora? A las 12 del día y otra función a las 6 de la tarde En el Teatro del IMSS, Dr. Joaquín Jiménez Teraba Únicas funciones y no te preocupes de hacer Cola, compra los boletos en www.tusboletos.mx Vamos a comenzar a festejar la Navidad yendo al teatro Nada, está buenísimo el precio 110 pesos los adultos y 60 los niños ¡Vamos, vamos!